¿Qué tal chicos? Bienvenidos a un nuevo video de ConquerMonkey y hoy les voy a traer unos tips para cómo optimizar su After Effects y verán cómo su programa se los va a agradecer y podrán realizar mejores animaciones sin que les dé tanto lag, sin que se les pegue tanto el programa y bueno más que nada si tienen una computadora con pocos recursos estos tips les ayudará para que puedan tener el programa de la mejor manera configurado bueno mi primera recomendación en este caso es cerrar todos los programas que no estés usando aparte de After Effects si estás trabajando en After Effects y bueno no tienes una computadora muy potente te recomiendo que cierres absolutamente todos los programas que tengas abiertos en este caso Photoshop el Google Chrome y bueno todas las ventanas que tengas aparte de After Effects para que solamente trabajes en este y no tengas ningún consumo extra aparte de lo que ya After Effects está requiriendo tanto de tu computadora como de tu RAM y de procesamiento etcétera etcétera así que esto es muy importante cerrar absolutamente todos los programas y dejar solamente After Effects hay algo muy recomendable que siempre les digo a todas las personas que aprenden conmigo a After Effects y es borrar el caché de los demás programas o en este caso pues básicamente los los residuos que dejan todos los programas que nosotros usamos a lo largo de nuestra sesión en nuestra computadora ya sea tanto como nuestro Photoshop nuestro Google Chrome o cualquier cosa que hagamos siempre deja unos residuos en nuestra computadora y borrarlos nos dará una facilidad de trabajar más fluidamente en nuestro After Effects y como borramos nuestros archivos residuales de nuestro caché pues si no tienen un programa que haga este tipo de procesos yo les voy a enseñar algo muy práctico que podrán hacer en cualquiera de sus computadoras y este comando rápido sería el Windows R para desplegar esta ventanita que están viendo aquí en pantalla y lo único que tendrán que hacer es escribir esto mismo porcentaje temp porcentaje ¿qué significa esto? temp básicamente significa temporales y son los archivos que se quedan en tu computadora residuales temporalmente pero que si no los borras manualmente no se van a ir no van a desaparecer y esto lo que hará es básicamente tener un impacto negativo en tu computadora que incluso la puede hacer hasta más lenta y bueno no tendrás ese rendimiento que estás buscando entonces lo que tendrás que hacer básicamente copiar esto y darle aceptar bien luego de esto tendremos una ventana como esta donde verán un montón de carpetas como las que están viendo ahora mismo y todo esto básicamente son archivos residuales de todos los procesos que hemos hecho a través de nuestra computadora y como que vamos a hacer lo único que vamos a hacer es vamos a presionar el control e para seleccionar todas las carpetas que están dentro de nuestra carpeta temporal y vamos a borrarlos de la siguiente manera no vamos a presionar suprimir normalmente sino que vamos a mantener la tecla de mayúscula o shift y luego de eso suprimir porque de esta manera porque esta manera lo borramos permanentemente y así no van a quedar guardados después en nuestra carpeta de la papelera sino que ya lo estamos borrando directamente de nuestra computadora le vamos a dar que si bien y esto generará este proceso habrán algunos archivos que no se podrán borrar así que no no se preocupen simplemente le dan donde dice hacer esto para todos los elementos actuales y le dan omitir él básicamente se quedará con los archivos que no podrá borrar de momento ya sea porque estén en un segundo plano o lo estamos usando actualmente pero si se dan cuenta ha borrado todas las demás carpetas que no nos sirven que son archivos basura o que están residuales y lo único que tenemos que hacer es esperar a que el proceso termine y ya luego de esto tendremos nuestra computadora limpia y libre de archivos residuales de nuestra carpeta temporal recuerden hacer siempre esto cada vez que inicien su computadora o cada vez que vayan a empezar a trabajar ya que esto les les liberará espacio a la hora de usar su after effects bueno el siguiente paso que les voy a recomendar para poder optimizar su after effects sería el siguiente nos vamos a nuestro programa le vamos a dar a editar preferencias y general luego de que tengamos esta ventana abierta nos vamos a ir a previsualizaciones muy bien esto para que nos sirve aquí en previsualizaciones vamos a tocar algunos algunas características que nos van a ayudar a previsualizar más rápidamente nuestros objetos dentro de nuestra composición cuando estemos haciendo alguna animación dentro de after effects el límite de la resolución nos ayudará a previsualizarlo de la mejor manera dependiendo de cómo lo tengamos si vemos aquí tenemos cinco y cuatro opciones tenemos medio un cuarto un octavo un 16 sábado bien entre más alta sea la resolución el límite perdón es más rápido podremos previsualizar nuestra nuestra animación o nuestra composición si no tiene una computadora de muy alto rendimiento pueden ponerlo en un 16 sábado o un octavo yo lo tengo un octavo porque bueno no importa para mí en realidad cualquiera está bien pero yo creo que esto lo podemos dejar en esta opción para que podamos tener una mejor previsualización y de una manera muy rápida también luego de esto tendríamos que movernos a donde dice caché y medios y de 10 de medios y de discos esto es muy importante porque aquí estaremos definiendo cuánto caché le estamos dando a after effects para nuestra previsualización cuánto podrá tomar after effects de nuestro disco duro para almacenar el caché básicamente cuando previsualizamos algo dentro de nuestro programa genera este tipo de residuos llamados caché que se van a ir acumulando durante nuestras sesiones en nuestra computadora cada vez que usamos nuestro software si no limpiamos el caché o no tenemos el suficiente espacio after effects empezar a hacer cosas muy raras y como previsualizar a proyectos anteriores que no están dentro del proyecto actual empezar a dar un poco de lag así que esto es muy importante aquí tendrán que asignar la cantidad de disco a la que más puedan por predeterminado lo tendrán en el disco local c pero si ustedes tienen un disco local aparte o dedicado solamente al caché es lo más recomendable en este caso yo tengo un disco sólido de 500 gigas y por eso yo le he puesto alrededor de 280 para dejarle un espacio no para que para que pueda usar todo eso y bueno y tengo un poco más y así pueda trabajar de la manera más rápida en mi after effects pero si no tienen un disco dedicado al caché como lo tengo yo en este caso ustedes pueden dejarlo como lo tengan predeterminado y dependiendo de su cantidad de disco duro en este caso hace una tera o dos tera ustedes pueden colocar acá la cantidad que ustedes deseen recuerden que esta cantidad va a ser dedicada solamente a after effects así que tengan mucho cuidado si no tienen un disco dedicado porque les puede estar tomando espacio para otras actividades importantes de su computadora lo pueden dejar en 100 en 50 dependiendo de su disco duro pero en mi caso que tengo uno de 500 lo pongo en 280 incluso puede ser hasta un máximo de 300 pueden cambiar la carpeta en esta opción que dice elegir carpeta ustedes pueden ir y seleccionar el disco duro en el que ustedes lo quieran guardar y luego de esto lo más importante es lo que dice caché de disco vaciar básicamente en esta en este apartado como ya lo tengo vaciado pues no me parece habilitado pero ustedes después de una sesión de trabajo pueden venirse aquí y borrarlo directamente o luego cuando yo les enseñe donde hacerlo más rápido podrán hacerlo también pero es muy importante tener siempre el caché del disco vacío y también limpiar la base de datos directamente de aquí así que esto es muy muy importante entonces esta es una forma y la otra para borrarlo directamente es nos vamos a donde dice editar depurar y donde dice todo el caché de disco en memoria ahí automáticamente les aparecerá la cantidad de caché que ya tienen después de haber trabajado durante un tiempo en su computadora y le van a dar a aceptar esto lo que hará básicamente es liberar su after effects de todos estos archivos residuales que tengan dentro de este programa y así hacer que su computadora pues esté un poco más optimizada y que after effects tenga un mejor rendimiento el siguiente paso es habilitar nuestra tarjeta de vídeo para nuestro after effects nos vamos a ir a nuestro menú y en mi caso pues solamente tengo que darle clic derecho a mi escritorio y donde dice panel de control de envidia este en mi caso no sé cómo funciona para otras tarjetas pero si tienen envidia esta es una manera de hacerlo pero que le damos clic derecho hoy en este panel de control de envidia nos vamos a donde dice controlar la configuración 3t y luego de eso nos vamos donde dice configuración de programa luego eso esperamos un momento y tendremos que darnos cuenta de que tengamos habilitado after effects para nuestra tarjeta de vídeo así que esto es muy muy importante si no lo tienen recuerden darle agregar y busquen su programa de after effects agregar el programa seleccionado luego de esto cerramos y nos vamos a donde a nuestro after effects nos vamos a archivo ajustes de proyecto y donde dice efecto y procesamiento de vídeo le damos a nuestra tarjeta de vídeo disponible en este caso en el mío es la gpu de mercury cuda y le damos a aceptar el siguiente punto sería cómo trabajar dentro de nuestro after effects cuando ya tenemos ciertas animaciones hay unos puntos muy importantes que deberíamos tocar como lo vendría siendo la resolución en este caso digamos que tenemos una composición donde tenemos muchos muchos archivos les digamos esta es la previsualización a full resolución pero dentro de nuestra previsualización por nuestra composición tenemos muchos muchos elementos y como se dan cuenta incluso yo teniendo una computadora de 64 gb de ramo con una tarjeta de vídeo de 8 gb a pesar de todo esto mi computadora a veces se queda y es normal porque after effects siempre ha sido así nunca ha sido 100% optimizado y por mucho que tengas una computadora de la nasa no te va a servir de mucho a veces pero en este caso no es necesario tener siempre las composiciones o previsualizar todo en alta resolución a veces se nos puede quedar mucho entonces es lo más recomendable es siempre manejar el tema de las resoluciones podemos bajar la medio podemos bajar un tercio dependiendo de su computadora y verán que el after effects les renderizará un poco más rápido podrán ver las previsualizaciones un poco más rápido y no tendrán problema a la hora de moverse a través de sus archivos o composiciones ya dependiendo dependerá de ustedes como lo quieren hacer siempre recomiendo mucho a la hora de previsualizar omitir estos frames como podemos hacerlo como vamos a ventana nos vamos a donde dice prueba previsualización muy bien y en esta ventanita de previsualización tenemos estas características muy bien aquí tenemos lo que vendría siendo la velocidad actual de los fotogramas en este caso como ustedes conocen yo trabajo en 60 frames y aquí esto es lo más importante normalmente ustedes lo van a tener aquí en omitir si se dan cuenta si lo dejamos en cero y le damos play vamos a tener una previsualización de tiempo real con los full frames los 60 frames por segundo y si se dan cuenta la barrita verde está cargando y se va llenando poco a poco vale esto ralentiza bastante obviamente vamos a tener una mejor previsualización pero no siempre es necesario si se dan cuenta la barrita se va llenando porque no está emitiendo ninguno frames pero si yo le doy en este caso a 2 y le doy previsualizar el automáticamente empezará a dejar la barrita verde con ciertos huequitos esto significa que está omitiendo frames pero en este caso simplemente está afectando es la previsualización no estamos afectando el proyecto real no estamos quitándole frames al proyecto real es solamente para previsualizarlo de una manera mucho más rápida y que podamos trabajar con más fluidez así que les recomiendo muchísimo que habiliten esta opción y le pongan dos frames para que los omitan y así podrán ustedes trabajar de una manera mucho más rápida y su after effects se lo va a agradecer otro punto muy importante y es aquí en este apartado dice previsualizaciones rápidas yo lo tengo en desactivado en calidad final así que si yo lo cambio aquí en la mitad y bueno así se verá al final la resolución como tal si yo tengo esto acá en resolución adaptable si yo lo tengo por ejemplo en completo cuando yo empiece a mover digamos objetos dentro de mi after effects el automáticamente adaptará la resolución de el movimiento como se dan cuenta aquí solamente será cuando esté moviendo objetos dentro de nuestra composición que se adaptará en este caso como lo dice su nombre a la resolución que sea la más óptima para su after effects y así podrán mover más rápidamente sus archivos y podrán trabajar mucho más fluidamente pero ya dependerá totalmente de ustedes vale algo también importante aquí mencionar es que dentro de nuestras preferencias editar preferencias nosotros tenemos unas opciones de guardado automático bien aquí lo vamos a buscar tenemos guardado automático muy bien aquí normalmente ustedes tengan hasta un máximo de 5 archivos para guardar cada 20 minutos ya lo pueden colocar como ustedes quieran pero recuerden que por cada archivo que guarda automáticamente after effects va a ser más espacio dentro de su disco duro y eso también podrá crear carpetas de archivos innecesarios dentro de su computadora y hará que bueno hayan archivos que no necesiten al fin y al cabo entonces que les recomiendo yo yo en este caso por si acaso ustedes se les olvida guardar yo lo que tengo es que guarde cada cinco minutos mi archivo y lo tengo limitado solamente a dos archivos cada vez que guarde automáticamente y lo tengo junto a mi carpeta para que lo pueda encontrar sin ningún problema en caso de darle que me after effects crea y de pronto no no haya guardado ningún ningún progreso esto le puede salvar a ustedes la vida otro tip muy rápido que les podía decir sería irnos a nuestras preferencias editar preferencias y nos vamos a ir a general normalmente nosotros cada vez que abrimos after effects nos sale una pantalla de inicio que a veces ni usamos yo personalmente no la uso eso también puede hacer que tú hacer efectos un poco más encargar así que yo me deshago de ella si ustedes quieren hacerlo también lo pueden hacer de esta manera se van a donde dice general y donde dice habilitar pantalla de inicio pues simplemente lo descliquean en clic para que se deshabilite esta opción y con esto ya cada vez que abran after effects no les aparecerá esa pantalla tan molesta que pueda que ser que su after effects te muere mucho encargar así que bueno es más que nada por preferencia pero si usted lo quiere hacer lo pueden deshabilitar de esta manera también tenemos algo muy interesante y es que ya esto es más que nada un tip y es que si ustedes quieren aprender los comandos rápidos sobre su programa pues lo único que tenemos que ir es irnos a editar y aquí hay un apartado que dice método abreviado de teclado si le damos clic ahí podríamos ver que ahí nos encontraremos con todas las abreviaturas que podremos usar en after effects tanto como aplicaciones tipo selecciones cámaras etcétera etcétera ustedes podrán pasearse por aquí y podrán ver cuántos comandos rápidos pueden usar dentro de after effects y que de verdad es muy útil a la hora de mejorar su flujo de trabajo de que nada chicos nos vemos en un próximo vídeo y bueno si les ha gustado por favor recuerden darle like este es mi primer vídeo como tal para youtube así que nada chicos nos vemos en un próximo vídeo hasta la próxima